Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques. El día de hoy tenemos el enorme gusto de contar con la presencia del doctor Eduardo Javier Baños, que es el Secretario de Turismo del Estado de Hidalgo, un amigo de los geoparques, sin lugar a dudas y un impulsor de estas ideas en el Estado, en Comarca Minera. Le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a hablar del órgano de gestión, precisamente del geoparque Comarca Minera, en relación con el fomento del desarrollo sostenible. El tema no es irrelevante porque el órgano de gestión es, al final de cuentas, el encargado del manejo del geoparque y es uno de los principales responsables de su buen funcionamiento y, por supuesto, de cumplir con todas las expectativas que la UNESCO en su momento señaló durante la evaluación. Así que, sin lugar a dudas, es un tema importante para entender a los geoparques y cómo se organizan. Carles Canet, a quien ustedes conocen, el doctor Canet, pues es el responsable científico del geoparque, del Comité Científico, es quien ha estado en contacto, pues permanente, podemos decir, con las autoridades del Estado de Hidalgo y yo le pediría a Carles que hiciera precisamente la presentación de nuestro ponente el día de hoy. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Luis y el Seminario Universitario de Geopatrimonio en Geoparques. Efectivamente, para nosotros es un día muy, muy importante porque tenemos la presencia del Gobierno del Estado de Hidalgo, representado por el doctor Eduardo Javier Baños Gómez, que es el secretario de Turismo. Y la Secretaría de Turismo ha sido impulsora de lo que antes era un proyecto y ahora es una realidad desde los inicios. Ellos siempre han tenido esta visión de que los geoparques es algo importante para el Estado y que el Estado puede ser pionero en este tipo de actividades que tienen que ver con la geoconservación, pero también con el turismo ecológico de fin de semana, con las actividades sustentables. Entonces, realmente tener la presencia aquí del secretario es de gran interés para los geoparques, yo creo que los que ya existimos como geoparque, también los que quieren serlo, es un ejemplo, yo creo, que puede ser tomado por otros. Un camino que se ha recorrido, con mucha, pues con alegría, porque ha habido siempre mucho apoyo y cooperación. Entonces, bueno, obviamente me sumo a esta bienvenida y agradecimiento. También una bienvenida y muchos saludos a otras instituciones y personas que vienen del Estado de Hidalgo y que están en este auditorio, incluido de la Salle de Pachuca. Nos acompaña la doctora Lavaniegos, que es la rectora y su equipo de trabajo. También la presidencia municipal de Pachuca, están Miguel Lascano y Adriana, en representación de la presidenta municipal. Y, bueno, quisiera también aprovechar para explicar que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene muchos proyectos con el Estado de Hidalgo. La relación entre el Estado de Hidalgo y la UNAM, yo creo que, no exagero si digo que es estratégica para la universidad, dado que hay muchas cosas que van a salir a corto y medio y largo plazo y que van a ser benéficas para todos. Estamos hablando de Pachuca Ciudad del Conocimiento de la Cultura, donde la UNAM va a tener próximamente una sede, una unidad multidisciplinaria de sustentabilidad. Estamos hablando de proyectos como el Geoparque, pero también otros proyectos científicos que se están dando, por ejemplo, con el Instituto de Ciencias Nucleares para el desarrollo del primer laboratorio de física subterráneo en América Latina. Estamos hablando de los proyectos de los fondos mixtos que tradicionalmente siempre han caído, algunos de ellos en la UNAM y que han sido el motor para impulsar la investigación aplicada en el Estado. De hecho, el Geoparque tuvo ese apoyo valiosísimo que fue gestionado a través del SIDNOVA, donde también tenemos muy buenos amigos y les mandamos muchos agradecimientos y saludos. Y bueno, no quiero extenderme más, voy a pasar a leer la semblanza del doctor Eduardo Javier Baños. Bueno, el doctor Baños es oriundo de Pachuca y tiene su licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Trabajó como abogado postulante, realizó una especialidad, una maestría y un doctorado relacionado con la ciencia de lo fiscal. Ha sido catedrático en la UAEH, en la Autónoma, también en la Universidad del Valle de México, conferencista sobre numerosos temas de derecho positivo mexicano en varias universidades. actualmente y desde 2007 es rector del Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. Además, expresidente de la Federación de Escuelas Particulares de Educación Media Superior del Estado. Tenemos una persona muy académica que nos está apoyando desde la administración y eso es de un valor incalculable. Corredor público, número 4 en el Estado de Hidalgo desde 1999 a la fecha. Esto le ha permitido conocer de cerca las actividades turísticas y con ello participar en diversos proyectos, tanto desde el punto de vista de la evaluación, desde la formalidad que requieren las asociaciones para tener acceso a créditos, etc. Actualmente es secretario y años atrás fue presidente del Colegio de Corredores Públicos de Hidalgo. Es miembro asociado del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo. Además, tiene también en el sector una experiencia muy grande en la evaluación de calidad de servicios y certificaciones. Pues le doy la bienvenida. Y bueno, también quería saludar al licenciado César Aldama, que es un amigo de muchos de nosotros y nos acompaña siempre a los eventos de Geoparques. Gracias, doctor, y le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un honor siempre venir a esta hermosa universidad, siempre reconociendo el trabajo, la trascendencia que la misma ha dejado en la sociedad mexicana. Por eso es que hoy me placer mucho saludar al doctor José Luis Palacio Prieto, a Carles Canet, y por conducto de ellos les ruego sean el amable conducto para hacerle llegar un saludo y un reconocimiento al señor rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue Vickers, así como un amigo de los hidalguenses, el secretario de Desarrollo Social de la Universidad, nuestro amigo el doctor Ken Oyama. Saludo también con especial afecto al maestro David Zamudio Ángeles, así como al doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, al doctor José María Chávez Aguirre, líder del proyecto Geoparque Peña de Bernal. Saludo también, por supuesto, con mucho aprecio, con mucho respeto, a la doctora María de Lourdes Lavaniegos González, rectora de la Universidad de La Salle, al ingeniero Miguel Cruz Pérez, coordinador de campo del Geoparque Comarca Minera, al arquitecto Miguel Azcano Benítez, director del proyecto de Arqueología Minera de Pachuca, así conjuntamente con la directora de turismo, nuestra amiga Adriana, quien está en la representación de la presidenta municipal de Pachuca. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos. Praticaba yo con Carles y con el doctor José Luis Palacio, la enorme importancia que representa para México, para el estado de Hidalgo, el contar con un geoparque. Entre los enormes beneficios que se obtienen al alcanzar esa tan honrosa distinción en materia de turismo, sin duda alguna, pues es que te vuelves más visible y que en muchas partes del mundo nos pueden ubicar fácilmente y que hemos visto ya cómo progresivamente en la región del geoparque, en los nueve municipios que lo integran, ha ido aumentando la afluencia del turismo, especialmente el turismo extranjero, especialmente ese turismo que llega entre semana, el turismo de investigación, el que llega y que pernocta, el que paga más, porque generalmente en Hidalgo tenemos el turismo de entrada y de salida. Está muy cerca de aquí, los invito a que vayan, a que se den un chapuzón en los balnearios, que conozcan las haciendas y los pueblos mágicos, de lo que les hablaré en un ratito más. Pero la cercanía que tenemos con la Ciudad de México ha sido para nosotros también un problema porque llegan en la mañana y se regresan en la tarde y nuestro reto siempre ha sido, en nuestros tres indicadores, que es afluencia de rama y ocupación hotelera, siempre ha sido el tema, el reto a la tercera. Bueno, pues el geoparque nos está ayudando enormemente, entre muchas otras cosas. Voy a citar muy rápidamente lo que es el concepto y los geocitios que se encuentran, para que los que no estén tan metidos en el tema lo estemos actualizando. Bueno, pues quiero decirles que el estado de Hidalgo, además de ser un estado hermoso, que tenemos una geografía extraordinaria que pocos estados de la República pueden presumir, tenemos altiplano, sierra, cuenca, barrancas, valles, montañas y la más hermosa de las huastecas. Esto hace que estemos en Pachuca y en una hora en carretera hacia arriba tengas otra gastronomía, incluso hasta otros dialectos, hasta otra forma incluso de trabajar, otros horarios de trabajar, algunos por el frío, otros por el calor. Y bueno, todo esto hace precisamente que Hidalgo sea un estado mágico. Bueno, pues el área que contiene una determinada cantidad de sitios que hacen del patrimonio geológico, junto con el natural, un área que contiene un determinado número de sitios de patrimonio geológico de importancia particular, lo que se traduce en un territorio de gran importancia turística, geológica, minera, biológica, arqueológica, ecológica y cultural. Esta denominación la da la UNESCO en 1999. Quiero decirles que este es un programa que arranca precisamente en el seno de la UNESCO, previendo el daño que el ser humano le está ocasionando al ambiente derivado del cambio climático. Pudiéramos definir los geoparques de la siguiente manera. Estos serán unas islas de vida donde se levanten muros mediante la legislación para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de conocer un lugar donde se preserve el patrimonio, la riqueza geológica y, por supuesto, la flora y fauna. Se empoderará a la gente de los geoparques mediante las líneas de resiliencia para que estén preparados para las graves sequías, inundaciones, terremotos y demás que se darán por este daño que le estamos ocasionando al planeta y tengamos la oportunidad de que dentro de los geoparques los ciudadanos sean ciudadanos modelo a nivel mundial. Es un programa altamente, con muchas pretensiones, pero estoy completamente seguro que de la mano de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones, y por supuesto con el apoyo firme, decidido, y el compromiso del gobierno del Estado de Hidalgo y de los gobiernos municipales habremos de conseguirlo. Aquí quiero comentarles que el Estado de Hidalgo ha sido cuna de muchos eventos que han tenido una especial relevancia en el mundo, no solamente en México. En la zona del geoparque, por ejemplo, se desarrolla la minería moderna que se utilizó por más de 300 años en todo el mundo y es precisamente uno de los geositios, la mina de Purísima, que la vamos a ver a continuación, donde se desarrolla este método de amalgamación de metales, beneficio de patio. Aquí también, en el Estado de Hidalgo, se genera la antropología social. En el Estado de Hidalgo tenemos la conmemoración por primera vez del Grito de la Independencia, en 1812, por Quintana Roo y López Rayón. Pero además tenemos el orgullo de decir que hemos sido la cuna de muchas actividades, incluso deportivas, como el fútbol, el golf, el tenis, el alpinismo, la lucha libre. Somos cuna de los parques naturales. Muchos de ustedes conocen seguramente el Parque Natural del Chico y seguramente de jóvenes hasta nos fuimos por ahí con la novia, el novio, un picnic. Ahí, bueno, pues es que esto fue posible porque en 1898 Porfirio Díaz decreta el primer parque natural para América Latina, precisamente, el mineral del Chico. La verdad es que si no hubiese sido así, que generó una playa de legislación secundaria, pues ya no lo hubiéramos acabado. Ya los invitaría yo, pero al fraccionamiento 4, 5 y demás. Y hoy tenemos la oportunidad, mediante este decreto, de todavía poder ir y disfrutarlo. Siempre cito este ejemplo porque esto es lo que va a pasar con los geoparques. Exactamente lo mismo. La diferencia de los geoparques, bueno, pues es que tenemos gente que está habitando en el mismo. Y quiero decirles que ya el geoparque de la comarca minera, pues ya somos singulares a nivel mundial de los 140 que tenemos. Si ya saben cómo somos, para qué nos invitan, ¿verdad? El geoparque de la comarca minera es el más poblado del mundo. Tiene una capital, un estado que es Pachuca, tiene tres pueblos mágicos. Y tuve la oportunidad de tener en enero de este año en Pachuca, las autoridades del geoparque, al presidente mundial del geoparque, es una de grandes personalidades, por supuesto, la UNAM que nos acompañó. Y nos dejaron este comentario que lo transmito. Dicen, estamos muy sorprendidos que habiendo tanta gente que vive en el geoparque, no lo hayan destruido. Y que tengan la capacidad de estarlo protegiendo, de estar interactuando, no solamente con el patrimonio, sino con la flora y fauna. Quiero decirles que hablando de fauna, tenemos en los bosques de coníferas de mineral del chico, aves cantoras que son únicas en el mundo, únicas en el mundo. Y que está llegando una gran cantidad de turistas, los famosos beer watchers, esta palabrita anglosajona. No me gusta mucho usar siempre palabras anglosajonas, pero como que a veces nos gana. Los famosos observadores de aves, que están pagando algunos de ellos hasta dos mil pesos por día, por tener la oportunidad de filmar, de retratar, de idear, sobre todo de grabar. Un día me encuentro un grupo y dije, no, pues no los dejo ir. Ahora sí, que manita de puercos, acá me digan, ¿qué están haciendo? Y me dicen que estaban grabando unos discos, una serie de sinfonías para venderlo en oficinas de gobierno privadas, porque la verdad es que estar escuchando esa melodía, pues es una de las cosas más extraordinarias que pueda haber. Hablando de flora, por ejemplo, en la barranca de Mestitlán, tenemos cactáceas únicas en el mundo. Hoy les voy a citar una, los viejitos, no hago alusión a nadie que está aquí presente. Pero hay un cacto que es muy hermoso, muy bonito, se baña con unas barbitas blancas, extraordinario, pues que ya no lo estábamos acabando. Estábamos haciendo lo mismo que se hacía cuando íbamos a Acapulco, ya en los años 70, es que nos trajimos un pedacito de coral, ¿se acuerdan? Que lo poníamos en la ventana. Se perdía, o sea, son organismos que no pueden vivir fuera del agua, pero lo hacíamos. Ahora sí, como dijo Cristo en la cruz, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero precisamente, bueno, pues llegan los científicos y nos dicen que las cactáceas de la barranca de Mestitlán, llevadas por el viento, dan vida a lugares tan al norte como Wyoming, 4.000, 5.000 kilómetros al norte, hasta Centroamérica. Bueno, pues hoy el que está haciendo la travesura de arrancar un cacto está cortando una línea de vida de más de 5.000 kilómetros. Hoy ya se ha avanzado mucho en el tema y precisamente el geoparque viene a seguir insistiendo en la conservación de las especies porque le estamos haciendo, ya se habla hasta de la sexta extensión masiva, esta ya creada por nosotros, el ser humano. Los objetivos de un geoparque tienen cinco líneas. Preservar el patrimonio natural, cultural y geológico. Desarrollar programas de divulgación y educación ambiental para los habitantes. Contribuir al desarrollo sostenible, social, económico y cultural del territorio. Mantener la diversidad del patrimonio local y fomentar el conocimiento del territorio. Miren, esto yo lo he comentado con la gente de Pachuca. Nosotros los prismos basálticos los tenemos desde niños. O sea, quiero decir, yo tengo 51 años. Quiero decirles que tenía 8, 7 años. Bueno, antes ni cobraban la entrada. Podíamos entrar y, bueno, pues las veías y qué, o sea, estas piedras. No, no, pero ya llegan los científicos y nos dicen la importancia, que eso está dejando la constancia de la evolución misma del planeta. Bueno, pues es que entonces con el conocimiento nos empezamos a empoderar. Y hoy sí quiero decirles que la gente llega y se queda impresionada. Se queda completamente impresionada por lo que tenemos enfrente, las formaciones rocosas que son de las más grandes del mundo. Pero sobre todo que nos permite aprender sobre el desarrollo de este planeta. Es decir, estamos viendo un libro. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Las rocas, las piedras son libros, ¿no? Abiertos, no nos hay que saberlos leer, ¿no? Por eso hay que venirse a inscribir aquí a la UNAM. En junio del año 2000 se crea la red de Geoparques. Más tarde la UNESCO auspicia este programa y se extiende por el mundo. Aquí teníamos 127 Geoparques hasta hace unos meses. Hoy ya tenemos 140 en 38 países. Aquí quiero reconocer mucho la presencia de César Aldama Musiño. Quiero decirles que César Aldama es el director general de infraestructura de la Secretaría de Turismo, pero él es jubilado de Lina. Es decir, lo tenemos prestado. Y nos ha ayudado enormemente, gracias a ser ponte de pie, César, para que se identifiquen. Un aplauso para César Aldama. César, en compañía aquí de la gente de la UNAM, ha tenido un gran trabajo, ha estado defendiendo esto en Europa, se ha batido, como dicen, como los buenos, donde logramos convencer a este panel de visitantes que tuvimos de diversas regiones del mundo, de otras regiones, religiones, costumbres, usos y demás, y que llegaron a este pequeño lugar en el planeta y que observaron que lo que tenemos ahí en tema de riqueza geológica, en tema de patrimonio, flora y fauna, es único en el mundo, que se debe de preservar, se debe de utilizar, por supuesto, para el turismo. Esa es la manera de retribuir a la naturaleza el cuidado mismo que se le está haciendo para que la gente de los jejidos y demás núcleos que ahorita citaré en el órgano de gestión, tengan la oportunidad también de tener ingresos y que con ellos mismos se conyube la preservación del mismo. En este primer ejercicio, nube municipios fueron contemplados como tales, y es muy sencillo. Es la capital, que es Pachuca, por eso es uno de los más poblados, y tenemos tres municipios minerales, mineral de la Reforma, del Monte y del Chico. Estos dos últimos son Pueblos Mágicos, más Omitlán, Huasca, que es el primer pueblo mágico de México y del mundo. Por otro lado, quiero comentarles que el programa de Pueblos Mágicos ya está siendo copiado por otros países del mundo. Ya estuvimos en Morelia hace unos días, se firmó con la República de Ecuador la Alianza para Generar los Pueblos Mágicos de Latinoamérica, pero también ya me visitaron en la oficina de ustedes, los chinos, ya que los chinos andan copiando todo, era muy raro que no nos llegara, y según que llegan a una entrevista, no, pero Pueblos Mágicos y libros, y bueno, se llevaron, subieron carretillas para llevarse, y al final nos dijeron, sí, es que este programa lo vamos a implementar en China, ya se habían tardado, viejos, piratas. Y también Inglaterra está mucho, muy interesado, nos ha visitado en diversas ocasiones, y bueno, pues es un orgullo decirles que también en el Estado de Hidalgo somos cuna del programa de los Pueblos Mágicos, y ahorita les voy diciendo otras cosas de las que somos cuna, de la civilización tolteca y demás. Además de Huasca tenemos a Totonilco, Epasoyucan y Zinguelucan. En Epasoyucan quiero aquí destacar un tema, tenemos las minas de obsidiana verde doradas, quizá para muchos el tema de la obsidiana verde dorada va a decir, bueno, yo sé qué, pues es que es una de las minas únicas en el mundo, creo que es hasta la única de este material, y qué creen, formados trailers, cargándola para China. Un día estaba yo en la báscula, yo soy agricultor, estoy yo pesando mi maíz y llegan trailers, dos trailers y se bajan unos chinos. Dije, no quito mi camión, hasta que me digan qué es lo que quieren. No, pues llevan como 40, 50 toneladas de este material, y digo, ¿y por dónde se lo llevan? Digo, igual y me dicen, ¿qué le importa? No, viejo metiche. Digo, pero pues no voy a dejar que ir la oportunidad. No, pues se lo están llevando para realizar, entre otras cosas, bisturís para operaciones oftalmológicas, que la obsidiana genera el mayor filo, más que el acero inoxidable, y bueno, imagínense, pues un kilo de obsidiana ya transformado en navajas, le están ganando una cantidad de dinero enorme, y por supuesto el desperdicio lo están utilizando, desperdicio, lo están utilizando para bisutería y demás, que lo están vendiendo en cantidades muy elevadas en Europa y sobre todo en Estados Unidos. Aquí el proyecto es generar los talleres donde nuestros artesanos tengan la oportunidad de trabajar. Yo los invito a que las visiten, son minas con socavones. Socavones es un túnel horizontal y tiro es horizontal, para que ahora sí, como dicen, pues vengo de un pueblo minero, para que nos vayamos entendiendo en términos. Entonces, hay socavones donde puedes entrar caminando, es extraordinario. Imagínense, avientan la luz y tienes un plafón de obsidiana verde dorada que refugie con las luces de las linternas y demás, y bueno, llegas a cavidades mucho más grandes que esto, el doble, triple, hasta donde avientas la luz, pues no la alcanzas a dar y ves obsidiana por todos lados. Y también hay tiros donde bajas a 40, 50 metros, y te dan la oportunidad para que con tu propio pico y pala, puedas traerte una roca de esta obsidiana. Cuando la pones al sol, cambia con unos colores tornasoles verdaderamente hermosos, verdaderamente extraordinarios. Yo los invito a que vayan allá. En Pachuca tenemos los geositios como Cerro de San Cristóbal, el Cristo Rey, los depósitos továceos de cubitos. La palabra továceo viene de tova, de tufo, de aliento, es lo que sale de un volcán. Quiero decirles que, en términos de geología, el oro y la plata, bueno, siempre se sedimenta al centro de un planeta por ser minerales pesados. ¿Cómo sale la superficie? Mediante erupciones volcánicas. Por eso que en Pachuca, pues tenemos oro y plata, porque hubo erupciones volcánicas hace 50 millones de años, pues era un infierno, era el último lugar para vivir en el mundo. Hoy, gracias a Dios, bueno, pues nos ha dejado, pues, mucha riqueza ahí. Bueno, tenemos los cerros llenos, prácticamente, como bien lo dice aquí, llenos de depósitos továceos. Tenemos la ex hacienda La Purísima, precisamente donde se genera la minería moderna. El mirador Cerro del Lobo, el reloj monumental con una cantera que a los 100 años de oxidación cambia su color a dorado. Todos hemos visto aquí en el eje central el edificio de Correos, y ya ven qué hermoso está, qué colores tiene, pues es de la misma cantera, es de Hidalgo, y vean cómo ya está cambiando. Bueno, pues el reloj de Pachuca, aquí le tomando fotos, aquí está Adriana cada mes, porque vas a ver cómo, de manera extraordinaria, este material empieza a cambiar. Tenemos el Museo de Minerología, en Real del Monte tenemos varios geositios. Me voy a detener uno, que es el, bueno, además de la cantera de Tesantla, que es donde viene el material para el edificio de Correos y el reloj de Pachuca, me voy a detener en el Panteón Inglés. Los ingleses llegaron en 1824 a Real del Monte y se van en 1849. Se llamó Compañía de Aventureros de la Real del Monte y Pachuca. Yo le cambiaría el nombre, Compañía de Perdedores de la Real del Monte y Pachuca, porque a pesar de que traen ellos las máquinas de vapor y realizan un gran trabajo, el principal problema abajo en las minas es el agua. Si no, desaguas, los laborios quedan inundados. Bueno, pues ellos traen la maquinaria de vapor y consiguen desaguarla, pero quiebran, les acaba la lana. Esteves le dejan a las nuevas, a los señores Mancera, que son los que compraron desde 1849 hasta 1911 a los gringos, les dejan una cantidad de, o sea, les dejan la casa barrida y trapeada, como decimos, bueno, aquí sería desaguada. Estos señores ingleses nos traen precisamente el golf, el tenis y el paste, y nos traen, pues, las técnicas de la máquina de vapor. ¿Y qué creen que se llevaron allá a Cornwall, Inglaterra? De todas estas cosas que nos trajeron. Pues agarró mi avión y me fui allá, ¿y qué creen? No se llevaron nada. Pero no se llevaron nada, no creen, porque no había, aquí hay muchísimas cosas. No se llevaron nada porque ninguno regresó. Todos se quedaron aquí, en Hidalgo, en México. Y hoy tenemos en Hidalgo, por ejemplo, una playa de apellidos, este, Lutlof, Pfeiffer, Esquius, Skinfield, este... Hoskin y N, cantidad de descendientes de ellos. Y precisamente en el Panteón Inglés, ahí están ellos, y cada tumba, pues, es una obra de arte. Y todas están alineadas a Londres. Hoy sí, muy patriotas, pero ¿qué creen? Una no. Una está así como la mula del dominó, y no porque haya sido tan mula esa señora. Es la del primer payaso de América, Richard Bell, y él se lo pone así, precisamente, como una muestra de respeto a México, su patria. Pues allá no eran nada, y eran mineros, este, pues, hasta de quinta, ¿no? Porque, pues, no tenían chamba allá. Y aquí llegan güeros, este, galanes, y, pues, lo que les sobraban es, pues, lo que el ser humano buscaba toda la vida, ¿no? Entonces, aquí tenían riqueza y mujeres y todo. Pues, se quedan a vivir aquí. La diferencia era enorme. Pero fíjense la trascendencia. Cuando vino el príncipe Carlos y la duquesa de Cornwall, Camila, fueron ahí al panteón, ¿eh? Y pidieron un espacio privado donde nadie, este, los viera y algunos, este, sistemas de, para privacidad. Y, bueno, pues, ahí viene ya la, este, la imaginación, ¿no? Yo digo, venían por el Santo Greer, este, por ahí las notas dicen que Camila Parker es de Cornwall y ella, para ser reina de Inglaterra, tiene que probar un linaje. Y su linaje está aquí en Real del Monte, en el panteón inglés. Fíjense, uno de los imperios más importantes del mundo. Tenemos esa, pues, esa trascendencia, ¿no? Esa relación que ya motivó la visita del príncipe Carlos. Y, bueno, pues, esto hay que usarlo para el turismo, ¿no? Y hay que, este, meterle N cantidad de ideas precisamente para seguir explotando. En Huásquedocampo, pues, tenemos los prismos basálticos. Tenemos la presa San Antonio. La presa San Antonio es una de nuestras Atlántidas. Ese era un pueblo. O sea, sí, como dicen, con todas las de la ley. Una hacienda. Eso que vemos ahí es el chacuaco, es la chimenea. Pero como hubo un tipo que era más malo que un pulque en ayunas, que era el conde Romero de Terreros, este, necesitaba agua para su, su material inundó. Las veces, ¿por qué era malo? Pues, él tuvo, este, muchas mujeres. Tuvo una en Real del Monte, la describe en la crónica, una inglesa, ella hermosa, José Azul, el hombre más rico del mundo, su magnate. Y tuvo un hijo con ella. Pero ese niño tenía ataques epilépticos, quizá por algún parásito, alguna cosa, pues, de aquellos tiempos. Y cuenta la leyenda que en uno de sus escarceos amorosos del conde con la inglesa, el niño empieza con los ataques y este señor cansado lo toma y lo avienta por la ventana de un segundo piso, de esas casas, que era un piso, era de tres pisos actuales. Pues, el niño muere con la, el cráneo, este, muerto, que, 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 perdón, quebrado. Y dicen que en sus últimos días el conde Romero murió con una agonía completamente sorprendente y que él decía que veía a su hijo llorando y que le decía que no lo matara y él gritaba piedad. Y esta palabra de piedad ustedes aquí en la Ciudad de México la conocen muy bien que se llama Nacional Monte de Piedad. Él funda el Nacional Monte de Piedad precisamente buscando expiar ese tan lamentable suceso de su vida y sus restos están enterrados en la, en el altar de la iglesia de San Francisco en Pachuca para que todos los que lleguen a rezar este, pues, este, abonen para la, pues, para que su alma, ¿no? Yo por eso no voy y ahí me voy a otra. Este, ahí entra uno y a mano derecha están las reliquias de Santa Columba una mujer que murió en el año 273 de nuestra era. Fíjense, nosotros vamos a Guanajuato y ¿qué es lo primero que vemos? Ay, las momias, ¿no? Las momias no tienen ni 300 años. Esta, estas reliquias, ¿pero qué creen? Están bien conservadas, están incorruptas. Este, puedes ver, este, hasta los tendones de los pies, algo extraordinario. Santa Columba fue martirizada por el Imperio Romano, imagínense, la tenemos aquí en Pachuca. Es el cadáver mejor conservado en el hemisferio occidental de este planeta. Así es que los invito a que se den una vuelta y la vean. El mineral del chico, bueno, pues, tenemos N cantidad de sitios, este, las ventanas, los depósitos volcánicos. En Autotomilco Grande les destaco, por supuesto, este majestuoso balneario que es a Majac. ¿Por qué lo destaco? Porque las aguas termales precisamente son uno de los elementos del geositio. Nosotros ahí tenemos la caldera volcánica mucho más, de manera somera, más que en cualquier otra parte del mundo. Llueve, se filtra a los mantos fráticos, se calienta con el magma y sale. Por eso es que Hidalgo, ¿quién de ustedes ha ido a Hidalgo? Alza la mano, no se me amontona. Bueno, Hidalgo, la gran mayoría. ¿Quién se ha metido a un balneario? Bueno, si no se han metido a un balneario, vayan los que no han ido. Tenemos más de 100 balnearios, tenemos la batería de balnearios más grande de América Latina. Miren, por ejemplo, Puebla, que es un estado hermoso, más grande que Hidalgo, solo tiene un balneario, Chignahuapan, muy bonito, les recomiendo que vayan, que lo visiten, primero los de Hidalgo. Y acá en Hidalgo prácticamente rascas y encuentras agua termal. Bueno, esos son dos retos. Aquí le he pedido a Carles también que nos ayude porque también estamos sacando mucha agua para los más de 100 balnearios. Tenemos en Tecozautla, en una región donde le estoy pidiendo a Carles que nos ayude para el segundo geoparque del segundo Hidalgo, tercero en la República Mexicana, tenemos ahí el géiser, ¿quién conoce el géiser de Tecozautla? Bueno, para los que no lo conocen, ya vi que aquí son muy viajeros de Hidalgo, muchas gracias. Miren, cuando le abren, así como dicen, de acuerdo, ese comercial, cuando le abren, el géiser llega a 200 metros de altura, 200 metros de altura, tiene 40 años trabajando así, antes de, es un géiser artificial porque se tuvo que abrir porque estaba viendo movimientos peligrosos de tierra, fue precisamente el rector, fue la UNAM la que realizó ese estudio, ese ejercicio, bueno, rascaron y bueno, pues es como una olla, ¿cómo se llama? La olla express que está trabajando desde hace 40 años, fue una termoeléctrica, hidroeléctrica, no sé cuándo, y termo, termoeléctrica, fue una termoeléctrica que funcionó por muchos años y hoy es un magnífico balneario, ¿saben cuál es el problema? Está a 94 grados, es el agua termal más caliente del mundo, le siguen las de Yellowstone que están a 90, no, no, aquí ahora sí como dices, metes la mano y sacas huesito, este, el problema que tienen ellos es que la tienen que ir enfriando como radiadores en, para que te llegue a, no nos podemos bañar nunca con agua arriba de nuestra temperatura, si te bañas arriba de 36 grados, pues llegas a 37, está uno delirando, 31, entonces tiene uno que bajarla, entonces ahí el gran problema que tienen en Tecosautla es 94 grados casi, punto de visión, 40 metros, cuando le abren se difumina en una cascada de multicolores verdaderamente extraordinario y busquen que eran puro extranjero, ¿por qué no estamos aquí los mexicanos? ¿por qué no los hidalgenses? Llegas pues puro asiático, puro europeo y demás, bueno, pues esto es parte de la riqueza que tenemos. En Omitlán de Juárez, bueno, pues tenemos el sumate que viene del número 2, náhuatl, hume, que significa piedra de 2, en Epazo yucan tenemos el Cerro de las Navajas que está incluso en nuestro escudo, el Cerro de las Navajas es donde se extrae la obsidiana, se imaginan ustedes si les digo que hace 500 años era el Dubái, viejo largo lo que nos está contando, pues es que la obsidiana valía más que el oro y de aquí, de Epazo yucan se llevó obsidiana hasta Centroamérica o hasta las famosas Clovis de las puntas de Norteamérica y demás, puede uno fácilmente rastrearlas desde las minas de Obsidiana Verde Dorada desde aquí del estado de Hidalgo. Tenemos el ex convento, tenemos 31 ex conventos en Hidalgo, 20 agustinos, 11 franciscanos del ex convento de San Francisco de Pachuca salieron a evangelizar los territorios del norte, pero cuando digo del norte no me refiero a Hidalgo ni a México, me refiero a Wyoming, a la Alta California y demás, salían de Pachuca, salían de San Francisco, por eso la ciudad de San Francisco, California se llama San Francisco, por los franciscanos que salen del ex convento de Pachuca, hacían recorridos de 40 kilómetros diarios, imagínense nada más y atravesar sierras, huastecas, desiertos, tribus hostiles, bueno, era un gran periplo y en cada uno de esos 40 kilómetros, en cada lugar, hacían una construcción que se llamaban misiones, en esa misión los naturales les daban un coné, les ponían ahí comida, coné, con ese agua y ahí se habitullaban y seguían otra vez, hoy esas misiones se convirtieron en pueblos, este, totonil, comolango, este, de unas pequeñas casitas, bueno, pues eso fue lo que, lo que generaron, Singilucan, verdaderamente extraordinario, Singilucan en Nahuatl significa lugar donde se tiritita de frío, este, ya está, este, mencionarlo así, está como que se enchina el cuerpo, este, si hace un frío de la fregada y un polito de cerco que se llama El Susto porque si no mueres del frío, mueres del susto, este, bueno, ahí tenemos La Paila, un volcán extinto, verdaderamente extraordinario, visitable, turístico, donde bueno, puede uno observar, pues este, pues el tamaño del trabajo que generó ese, ese, ese volcán en el momento de su erupción y tenemos Mineral de la Reforma, yo soy de ahí, y ahí quiero decirles que lo metimos como geocitio precisamente a la gastronomía porque la gastronomía mexicana, ustedes lo saben, es patrimonio de la humanidad, solo cuatro de cientos de regiones del mundo, la UNESCO le ha dado la categoría de patrimonio de la humanidad que conlleva la difusión, la preservación y por supuesto reconoce la importancia de la misma y de hecho por revistas especializadas en gastronomía la comida mexicana pues es la mejor del mundo, la más completa, la más natural, con la mayor carga histórica, cultural y demás y dentro de las comidas mexicanas Hidalgo está dentro de las cinco mejores, por eso que los invito a que el sabadito se vayan en un puesto de barbacoa, se coman un delicioso taco de barbacoa sin penita, sin cuidar la dieta porque estamos consumiendo la mejor gastronomía del mundo. Los programas de socialización en el territorio de un geoparque pues es dar a conocer el alcance que el geoparque planea en el territorio, sensibilizar a los agentes involucrados en la importancia de pertenecer a un geoparque. Yo siempre lo vengo diciendo, es un orgullo para mí vivir en el primer geoparque de la República Mexicana y conlleva precisamente el compromiso que hoy estoy cumpliendo al estar frente a ustedes de estar divulgándolo y de estar insistiendo en la importancia pero pues también invitándolos a los que no están en el tema por supuesto que se sumen y que nos apoyen y nos ayuden a conformar los geoparques como les dije serán islas de vida donde levantaremos muros legislativos muros de leyes no como lo que quiere Trump que lo paguemos nosotros son muros de conciencia estos serán muros de intención de proteger a la humanidad y todo lo que conlleva esos serán los geoparques donde entras y veas volando mariposas aves donde veas que florece la flora y fauna contrario a lo demás del mundo donde la plancha de concreto y de asfalto avanza de manera inmisericordia hemos ya hecho diversas acciones César Aldama es el que ven ahí fíjense que sacrificado se le ve ahí en Torco a Inglaterra que fue a defendernos después lo mandamos a Italia ya le dije que si necesita que alguien le cargue la maleta que voltee a ver a su amigo el secretario y hemos sido por supuesto ya modelo de otros geoparques de México y quiero decirles por ejemplo Estados Unidos no tiene ningún geoparque todavía no tiene o ya le dieron ahorita en los últimos 140 no tenía hasta los 127 no tenía geoparque Estados Unidos y cuando ellos se acercaban a la UNESCO pues ¿qué creen? les decían pues váyanse a Hidalgo váyanse a México allá para que les enseñen cómo integrar el dossier y pues aquí con la mano de la gente de la UNAM es verdaderamente orgulloso volver a decir somos pioneros en México en el geoparque y bueno pues desde la frontera de Estados Unidos Canadá hasta abajo pues ya somos líderes tenemos ya dos geoparques tenemos el de la mixteca oaxaqueña verdaderamente extraordinario también y bueno ahora sí como dicen ya sabemos ya sabemos el caminito pues ahora para que nos saquen ahora estamos trabajando ya en la integración de otros aquí agradezco mucho la colaboración que ha tenido el Instituto de Capitación para el Trabajo los municipios de Pachuca gracias y todos los demás que contemplan el tema del geoparque entre los objetivos queremos mejorar la calidad de vida de los servicios turísticos proyectarlos a un enfoque internacional estamos ya mucho muy metidos en el tema del inglés y este idioma que hoy es el franco y que hoy mucha gente que nos está visitando pues este lo está utilizando fomentar el cuidado y la conservación y la protección del medio ambiente y del patrimonio proteger el paisaje fomentar el desarrollo sustentable y resiliente de los municipios de la región del geoparque y bueno pues vienen los agradecimientos a las entidades que han trabajado con nosotros y quiero destacarles ya algunos productos que ya están utilizando la marca del geoparque gracias por la autorización que nos han dado pues ya tenemos los famosos pastes ya saben que si llegamos a un lugar aquí en Pachuca que no traes los pastes se te quedan viendo y tenemos ahí el taller del alfarero tenemos ahí nuestros vinos les comentaba yo que tuve ya la oportunidad de recibir al agente de la UNESCO de geoparques el presidente mundial de geoparques fue una extraordinaria jornada que tuvimos allá en Pachuca y nos dejó unas extraordinarias enseñanzas no sé si hasta aquí alguno de los presentes tenga alguna pregunta con toda confianza de no ser así paso entonces el órgano de gestión de geoparque de la comarca minera es la manera que nosotros hemos identificado conjuntamente con Carles con el doctor Palacios como la manera más eficiente que tenemos para poder administrar ok ya tenemos el distintivo ya logramos visibilidad ya nos está llegando gente nos va a llegar más con el apoyo y ayuda de ustedes bueno pues ahora hay que administrarlo ustedes saben que siempre con los derechos pues vienen de la mano las obligaciones y bueno pues nosotros la hemos entendido si el señor gobernador ha dado la instrucción precisa y puntual para apoyar y respaldar en toda la Universidad Nacional Autónoma de México que ellos llevan el liderazgo científico del proyecto y que de nueva cuenta reconozco el apoyo y la ayuda que nos han dado y lo diré las veces que sea necesario porque es bien importante destacarlo sin la ayuda de la UNAM no hubiésemos podido conseguirlo nos ayudaron en la integración del dossier que quiero decirles que era ya por kilos ya fueron trabajos muy minuciosos muy exhaustivos para poder bueno pues convencer a quien pues nada más que a la UNESCO y decirles que antes hubo 20 o más ejercicios a nivel nacional que buscaban lo mismo y no pudo completarse pues si no es como decimos allá en el rancho de enchilame estas gordas es un trabajo que tiene que ser perfectamente bien sustentado y sobre todo perfectamente bien defendido el órgano de gestión se compone de la siguiente manera lo integra el secretario de turismo un servidor está como vicepresidente el presidente municipal de Huásca de Ocampo porque es el primer pueblo mágico de México del mundo y una de las líneas más importantes que tiene el tema de los geoparques es precisamente el desarrollo del turismo tenemos el comité científico asesor que está a cargo de Carles Canet tenemos la figura del gerente que es precisamente César Aldama nos apoyamos con asesores externos tenemos el coordinador técnico que también depende de la Universidad Nacional Autónoma de México los técnicos de campo los técnicos especializados en educación y capacitación el técnico en comunicación y por supuesto abajo los participantes esto quedó definido mediante un convenio que se llevó a cabo con la Universidad Nacional Autónoma de México y se compone de la manera que fue antes descrita el órgano de gestión tiene relación directa e incrementará mediante convenios de colaboración con cada uno de los participantes en el geoparque y cada uno se definirá en la forma de administrar y gestionar actividades propuestas y programas de desarrollo se generará por supuesto la relación mucho muy importante con las autoridades municipales este órgano de gestión se firmará con cada uno de los nueve municipios quiero decirles que en extensión este geoparque es casi la décima parte del estado de Hidalgo o sea es enorme y bueno tenemos como compromiso como ahorita vamos a ver en el tema de los geositios de ir incrementando por lo menos uno al año los geositios bueno pues se convertirán per se en sitios con un gran atractivo turístico que deberán tener por supuesto su órgano de administración en especial como también lo vamos a ver a continuación por supuesto nos interesa mucho el tema social estamos incorporando los ejidos con cada uno de los ejidos que se encuentran administrando ya un geositio se va a firmar un convenio de colaboración en el que se especifica los derechos y obligaciones de cada firmante las propuestas que el órgano de gestión tenga para la promoción educación capacitación e investigación de los geositios y sus pobladores serán sometidas a los a un consenso de asamblea para su aprobación modificación o negativa para nosotros es muy importante que primero estén no solamente recibiendo la infancia estén empoderados estén enterados y por supuesto estén convencidos la gente que que vive en los geositios de la importancia que tienen y quiero decirles con mucho orgullo así que citando las palabras de la gente de la unesco que han reaccionado positivamente todos y que están ya muy bien integrados y trabajando en el mismo hemos hecho cosas extraordinarias en hidalgo como dicen alabanza en boca propia pero si les quiero citar por ejemplo un pueblo real del monte quien conoce real del monte muchas gracias yo creo que cuando te quedes sin chamba ya estamos en turismo a la orden real del monte es el pueblo mágico más visitado de todo México es el número uno en visita a nivel nacional pero que creen en 1999 hace 18 años todo real del monte todo vivía de la minería decían que había más cantinas que casas particulares que feo la gente de Pachuca no entrábamos a real del monte nos quedábamos en el hiloche que es un parque que había un trenecito estaba bien bonito como la marquesa pero no entrábamos al pueblo pero viene el programa de pueblos mágicos viene el problema de la plata a nivel mundial y hoy ya nadie va a la hiloche y la hiloche ya se cerró ya no está el trenecito ya no hay nada ahora vamos a rescatarlo ahora todo mundo entra al pueblo mágico de real del monte y obviamente cambia el paradigma la gente que antes vivía de la minería hoy viven todos del turismo pero a ver aquí una reflexión imagínese un minero que está 300 metros bajo la tierra y que está con su pico solo en su laborío sucio lleno de lodo y demás pues de repente lo sacas y lo pones limpiecito con su mandil con su ropa a recibir y atender gente dicen por ahí chango viejo no aprende maroma nueva pues aquí sí aquí cambiamos el paradigma en una generación y hoy vayan al real del monte hoy van a encontrar plateros van a encontrar gente que vende artesanía que los llevan de guías de turistas ahí engañándolos digo perdón diciendo las leyendas e historias que se corren ahí en real del monte y hemos conseguido por medio del turismo cosas verdaderamente extraordinarias el geoparque sin duda alguna nos va a ayudar a aumentar hoy tenemos ya una gran relación con empresas con artesanos que están muy bien ya identificados ya incluso se están haciendo artesanías alusivas al geoparque y empresas que desde el inicio yo quiero las cito estas porque pues desde el inicio ellos se sumaron tranvía turístico Zayjo y en Pachuca Pastes Márquez Vía Ferrata 3G SIG S.A. y N cantidad de empresas que hoy se han ido sumando hoy va madurando muchísimo el tema del geoparque hoy quiero decirles que muchas instituciones de educación superior se están acercando con nosotros y sobre todo nos está llegando muchos estudiantes en el tema de sus tesis de investigación aquí también lo voy a citar más adelante el órgano de gestión de la comarca minera por supuesto tiene que ver con cada uno de los 31 geositios se ha generado ya un libro que ahorita le agradezco muchísimo a la Universidad Nacional Autónoma de México su impresión su diseño y su elaboración y si nos alcanza por ahí ahora sí como dicen hasta donde nos alcance ahorita por favor lo pasando para que lo vayan en este libro además de que contiene todo el antecedente de los trabajos que se hicieron bueno viene detallado cada uno de los geositios el porqué su importancia científica su trascendencia y demás sin duda alguna será un libro que será agotado en los estantes porque es un libro con una gran calidad ¿cuál es la relación con la gente que integra que administra el geositio? bueno nos reunimos con Carles Canet con su gente con la gente del doctor Palacio realizamos sesiones de trabajo se firman carta de intención con todos los actores y los geositios pueden ser administrados por ejidos pueden ser administrados por una dependencia municipal pueden ser administrados por una empresa privada y por supuesto pueden ser administradas por una institución académica o gobierno en el caso de los ejidos bueno siempre pedimos y siempre cuidamos el entorno legal y se le solicita una asamblea ejidal donde la mayoría o la unanimidad si debe ser posible estén a favor del proyecto para que se socialice y esto previo a campañas de capacitación que generamos con cada uno de ellos les quiero decir una frase que les decimos oye mira si tú esa piedra esa geoda ¿conocen ustedes las geodas? que están hermosas esas piedras que se abren y que en el centro están huecas y tienen cosas hermosas preciosas digo mira si tú esa geoda la tomas y la llevas a la plaza el domingo te van a dar 100 pesos y está bien tienes para comer un día pero si esa geoda la ponemos en un museo y desarrollamos un sitio altamente visitable te va a dar de comer toda la vida porque no vamos metiéndolo en cadena de valor y lo vamos colocando y entonces pues la gente que venga pues a lo mejor con una módica entrada 10, 15 pesos que nos ayude también pues no solo para el sostenimiento del mismo dicen que el que la iglesia le sirve de la iglesia vive entonces bueno pues de ahí pues que vivan las comunidades y se genere ahí un ingreso y está funcionando estamos avanzando muy bien para conseguir un geositio sostenible tenemos seis ejes de trabajo el primero por supuesto tenemos que desarrollar investigación siempre cito agua porque pues el agua va a ser ustedes lo saben la próxima guerra mundial va a ser por agua entonces bueno pues la gente de los geoparques tiene que estar empoderada pues este primero por el concepto fíjense que la mayoría de nosotros qué es el agua que es el mismo concepto pues nos sale así como que quién sabe ¿por qué? pues porque la tenemos porque no hemos tenido la terrible desgracia con muchos hermanos del mundo que no la tienen y que es ahí donde como decían ahí es donde la puerca tú eres el rabo nosotros tenemos mucha agua por eso somos herederos de una cultura original porque la Mesoamérica pues precisamente ha tenido mucha agua las culturas que nos antecedieron son culturas agrícolas que necesitaban el agua bueno pero en los próximos años estamos hablando ya de una fatiga en cuanto al acceso a los mantos acuíferos y tendremos que generar investigación yo le he pedido muchísimo a la UNAM y hoy lo vuelvo a hacer por favor ayúdenos en este tema de investigación porque pues queremos saber exactamente cuál será el futuro del agua en el geoparque y por supuesto en todo México fomentar el turismo prácticas de campo eventos excursiones y aquí yo siempre digo si queremos turismo mucho turismo ahora sí como dicen esa es nuestra carta a los reyes magos pero queremos un turismo responsable un turismo que llegue que cuide que proteja que no tire basura por favor siempre traigo yo un programa ahí que se llama piensa en limpio que consiste en levantar un elemento basura este en donde lo encuentran nada más uno ya ven que por ahí hay una televisora que un día al año dice que limpiemos México está bien o sea extraordinario pero quién de nosotros tiene ya nuestro carro con basura pues difícilmente la verdad algunos dicen que sí pero si llenarlo de basura es difícil pero sí podemos levantar un elemento al día muy sencillo y eso por supuesto nos va a ayudar pues primero porque no lo tiremos y segundo pues con el ejemplo pues que otras personas nos vayan viendo por favor yo les ruego los invito súmense a este programa piensen limpio solo uno uno al día no nos va a hacer más pobre ni más rico levantarlo y tenerlo a la basura y si le vamos a ayudar enormemente a este planeta que tanto lo necesita la vinculación en una de las áreas de trabajo del geositio del órgano de gestión tiene que ver con el acercamiento a los ejidos los municipios empresarios instituciones educativas la capacitación bueno a jóvenes adultos y bueno no sé por qué aquí me pusieron nada más jóvenes y adultos ¿qué creen? a mí me interesa más y lo hemos estado haciendo los niños tenemos un museo itinerante donde hicimos un volcán donde ahí le ponemos con aire comprimido la erupción y le ponemos una vela de esas de pastel para la erupción y las luces y están encantados sí pero ahí les vamos metiendo el tema de limpieza el tema de riesgo el tema de todo lo que conlleva y nos está funcionando perfectamente bien entonces aquí a la lámina agregarle niños prestadores de servicios empresas artesanos educación bueno por supuesto que nos apoyamos muchísimo y queremos que nos ayuden más las escuelas locales de todos los niveles y por supuesto trabajar en temas de difusión mediante hoy pues que ya son lo nuestro las redes en el tema de investigación en cada uno de los geositios identificar las necesidades que se tienen ver la posibilidad que se realicen estudios nosotros como coordinadores del geoparque tratar pues de localizar los institutos de la universidad los específicos para tal tema y con ello pues por supuesto publicar los resultados otra de las actividades que tenemos como se los comentaba yo hace un momento son los temas de servicio social o participación con prácticas profesionales en el que estudiantes de servicio social o tesis de nivel profesional o posgrado desarrollen sus temas y que los resultados por supuesto lo único que les pedimos es que no sean tan envidiosos no déjenos el resultado de sus investigaciones y lo están haciendo ya ahorita tenemos gente incluso de África que están realizando temas de investigación en el geoparque ¿quién lo hace en este tema de la investigación? por supuesto la universidad nacional los técnicos junto con presidencias municipales que focalizan las necesidades y solicitan a Carles Canet su apoyo para el análisis del tópico la promoción turística lo baso en cuatro ejes principales en eventos culturales académicos eventos recreativos visitas guiadas excursiones el museo itinerante como les comentaba yo entre otros aquí aprovecho para hacerles un comercialito ya vienen las festividades de muertos tenemos el Chantolo el Chantolo es una de las festividades que es patrimonio de la humanidad verdaderamente extraordinario Chantolo viene de la palabra Sanctorum el latín que es todos los santos sí pero se tiene la X y yo les pregunto ¿a poco la festividad de todos los santos de España que es donde llegó es patrimonio de la humanidad Carles? no lo es esta tradición viene se sincretiza con las costumbres prehispánicas se genera un producto nuevo y este es catalogado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad verdaderamente recomendable dénse la oportunidad de visitar Hidalgo donde van a encontrar una serie de colores olores sabores costumbres bailes que por días inundan calles enteras gente ataviada disfrazada de pues todos vieron coco esos gringos nos vienen a copiarnos y fíjense la nota que les dejó eso es lo que van a encontrar verdaderamente los invito a que vayan y conozcan un poco más de esta hermosa tradición de Xantolo en el estado de Hidalgo la educación es un derecho humano fundamental por supuesto esencial para poder ejercitar los demás derechos promueve la libertad la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo por eso en los geoparques primero tenemos que elaborar una serie de cursos básicos materiales didácticos para primaria secundaria y bachilleres y profesional sobre temas relacionados con el geoparque lo importante aquí es que debemos elaborar materiales para cada geositio por ejemplo Peña del Aire ¿conocen Peña del Aire? sí a ese no por favor visítalo es verdaderamente extraordinario los materiales tienen que ser sobre la vegetación de ahí a ver si tienes la Peña del Aire ahorita la ponemos por ahí la historia misticidad geología su patrimonio su desarrollo social todo ese material tiene que ser de forma escrita digital con la manera didáctica para que sean utilizados para la educación en las escuelas lo estamos generando y lo estamos proporcionando gratuitamente a las escuelas donde tienen que haber cuatro líneas medio ambiente y cuidado del medio ambiente basura cero estamos precisamente en Huasca desarrollando el programa a nivel nacional de los pueblos mágicos hoy ya tenemos ciento veintiuno ciento veintiuno pueblos mágicos y estamos trabajando desde Huasca basura cero nos está funcionando perfectamente bien estamos clasificando ya está en siete en siete generalmente en México clasificamos en tres ¿saben en cuánto recibe recicla Japón setenta y cuánto reciclan en países del norte de Europa hasta noventa o cien no sé qué hacen no sé en dónde sea tanta pero bueno ya estamos aquí en siete y está funcionando perfectamente bien por supuesto en el estudio de rocas lo que les comentaba yo lo valioso que es una roca no para venderse en primera mano de gente que digo la mayoría pues algo lo va a poner en su ventana ni siquiera le va a dar el valor científico que tenga historia patrimonio histórico autoprotección valores y un esquema de la educación el geocitio las escuelas las líneas cursos talleres pláticas juegos eventos de participación estudiantil prácticas de cuidado del medio ambiente estamos pidiendo a las escuelas que tengan talleres ya como por ejemplo agricultura como amigo del bosque tenemos ahí un nombramiento que es embajador turístico donde empoderamos a los jóvenes que salen de preparatoria y profesional con un documento aparte de su de su certificado su título donde los nombramos como embajador turístico previamente los cursos que les damos para que cada uno de esos muchachos cada que pone un pie fuera de su casa e interactúe dentro del geoparque sepa donde está caminando sepa las cosas de valor conozcan los 31 geositios siempre les digo oye ¿conocen los 31 geositios? no a los que vienen de fuera lo conocen y bueno estamos trabajando muy fuertemente en el tema de la capacitación pues estamos trabajando desde gente que atiende una mesa la cocina barman guías de turistas y estamos dándoles cursos en todo su contexto para elevar calidad incluso en el idioma extranjero en el idioma inglés con los prestadores de servicios turísticos certificados aquí quiero comentarles que las las seis normas que tiene la Secretaría de Turismo Federal las estamos trabajando muy fuertemente en el tema del geoparque para que precisamente tengan que es turismo de naturaleza que es hasta buzos n cantidad de líneas que tienen estas normas de la Secretaría de Turismo las estamos intensificando en los geoparques con empresas establecidas estamos trabajando en prácticas de conservación de agua el confinamiento de basura la creación de compostas huertos señalización de protecciones prácticas y métodos de conservación aquí quiero comentarles que cuando vayan a Huasca el primer pueblo mágico de México y del mundo vayan al restaurante del lago no, este no llevo comisión este es más si quieren no coman yo ahí trabajé de mesero cuando estudiante pero no es requisito pero vayan en la parte de atrás este tenemos una planta tratadora de aguas con plantas o sea planta tratadora con vegetación no consume corriente eléctrica tenemos vegetación especial que destruye la materia sólida se carga con bacterias que realizan el trabajo cero corriente eléctrica quiero decir por ejemplo me dice un presidente municipal que llamamos el de Mestitlán que también participó para Pueblo Mágico Hermoso que es donde se alabarranca vayan por favor visítenla me dice oye yo le agradezco mucho al anterior presidente que me dejó una planta tratadora de aguas no es que hay un pequeño problema me cuesta 60 mil pesos al mes de corriente eléctrica para operarla no tengo dinero ahí se está cayendo ah pues lo llevamos a que vieran esta planta con vegetación y quedó verdaderamente sorprendido yo los invito para que vayan y vean cómo está funcionando o sea no es tesis no es un proyecto es ya una realidad y está funcionando extraordinariamente ojalá y esto nos permitiera incluso este pues replicarlo en otros en otras partes ojalá este doctor tuviera la oportunidad que lo veas cómo está funcionando y bueno pues en el tema de la vinculación se lleva por supuesto una bitácora donde tenemos al día la serie de convenios que se han realizado con cada geositio escuela municipio y los convenios o cartas de colaboración serán con los aliados estratégicos que tenemos dentro del geoparque y también se lleva un cronograma y archivo de las asistencias a las asambleas de los ejidatarios y por supuesto de los acuerdos que se han tomado ahí quiero en las siguientes láminas comentarles destacarles las obras de infraestructura que se han realizado tan solo del 2015 al 2018 y cito el importe de las mismas en el lado izquierdo mío derecho de ustedes obras de infraestructura rehabilitación de imagen urbana y ocultamiento de líneas aéreas a subterráneas en diversos municipios que ha ascendido a la cantidad de 132 millones de pesos en señalética y señalización turística hemos invertido más de un millón de pesos en capacitación hemos destinado más de 190 mil pesos en reuniones y eventos más de medio millón en viajes que se han realizado a Inglaterra Italia se ha invertido una cantidad arriba de los 150 mil pesos y bueno pues en otros de otras necesidades como gasolinas hemos estado invirtiéndole como parte del compromiso que tiene el gobierno del estado de Hidalgo con la Universidad Nacional Autónoma de México y con los demás actores que en su momento participaron y trabajaron para conseguir este logro y aquí aprovecho para reconocer el trabajo del doctor Eduardo Javier que se encuentra aquí presente que fue uno de los artífices para poder conseguir pero ponte de pie este tocayo porque si no ni te van a conocer o sea de aquí el doctor fue un personaje muy destacado dentro de este ejercicio como muchos otros que se esforzaron muchas horas muchas semanas muchos meses años incluso para poder hoy presentar ante la sociedad mexicana el primer geoparque de la república mexicana denominado la comarca minera muchas gracias a todos por su atención gracias traes el video del geoparque si hay alguna pregunta cuya duda puedo yo aumentarles con toda confianza pero si lo oímos bien no pero si te escuchamos bien si lo escuchamos más que le quería preguntar sobre las leyes que protegen cuando sacan material porque usted mencionó que se llevaban obsidiana la están llevando se la están llevando tenemos un cerro que hay una ley que protege precisamente bueno obviamente los fósiles y los diferentes rocas usted habló por ejemplo de las cactáceas pero bueno todos sabemos que hay una exportación ilícita de esto pero también por eso le quería preguntar ¿cómo tratan esta situación? o sea ustedes en el gobierno del estado ¿de qué manera están controlando esto? bueno quiero primeramente comentarte que estos tópicos devienen a ser de la legislación federal tanto la ley de minas como la ley de protección a la flora y fauna el gobierno del estado está participando con una colaboración muy estrecha con el delegado de la Semarnat con la Profepa con la delegación de minas en donde bueno se está estudiando y analizando que tanto la explotación minera que se está realizando en el Cerro de las Navajas como el el tema de las cactáceas ya hay muchísimos invernaderos asistidos por profesionales es decir el cultivo ya científico de las cactáceas donde hoy se están explotando de esta manera quiero decirte que ya no he visto yo en los últimos años que se esté que alguien se baje y se lleve una cactácea perdón pero los tontos éramos nosotros los chavos no los chavos vienen hoy y la verdad es que lo digo con mucho orgullo hoy los chavos vienen con una mentalidad verdaderamente extraordinaria de protección se ha eliminado mucho yo te diría no tengo ya un dato en los últimos años donde por supuesto se castiga con cárcel está penado no es ninguna travesura ninguna chistosada que arranques un cactáceo y me lo llevo y al fin que nadie me vio no es un tema grave sancionado por leyes no hemos tenido ya en los últimos años un tema así y si tienes muchos viveros donde puedes llegar y con un certificado compras una cactácea incluso te dan una capacitación de cómo la debes alimentar pues las cactáceas si le echas agua les haces daño pues estas son de zonas semidesérticas entonces dicen la cantidad de agua y demás verdaderamente un buen trabajo se ha hecho ahí ya no ha habido pero estamos siempre cuidando trabajando con ejidos donde les hemos puesto ahí los invernaderos para que no sean ellos los que pues se les antoje agarrarlo evidentemente el reto se tiene que seguir trabajando en ello y en el tema de la minería bueno tenemos cerros llenos de obsidiana cerros o sea tenemos una reserva enorme de obsidiana y quiero que vayan porque como tenemos más de 500 años quizá mil explotando esas minas pues este hay lugares donde estaban los talleres donde se tiraba el desperdicio pero enormes o sea ahí puedes ver todo el ya ven que antes había dos compresión y chasquida conforme iban sacando el canto pero imagínate así por cierto una cantidad unas dos hectáreas de puro desperdicio o sea tú te pones a caminar y bueno llevamos zapatos fuertes y sientes como se rompe la obsidiana y yo me pongo a pensar y bueno y los señores que no tenían zapatos este como caminaban aquí o como tenían los pies este como dicen este curados y extensiones enormes donde veías incluso hasta por talleres hasta la técnica por el desperdicio de como estaban este trabajando y es interesantísimo ver cada uno de estos lugares y muchos tiros y socavones ahí metían el desperdicio o sea llegas y te das cuenta que fue un Dubai o sea que fue un lugar altamente visitado codiciado y sobre todo habitado este ¿te refieres a los chinos estos o esos chinos se los están llevando dentro de las leyes lo tienen permitido por las cantidades y demás a ver le están dejando le pagan al ejido de que es el guajolote ¿no? ¿se llama Manuel? ¿mande? no palillo está cerca del guajolote le pagan casi 700 mil pesos mensuales y hay auxiliana de primera de segunda y de tercera hoy ya está prendido y se están llevando pura de primera 700 mil pesos al mes que les está permitiendo generar proyectos sociales y demás si supervisado esto con las autoridades de mí y con el estado de Hidalgo ¿tienes listo el video? no, pero ahorita nada más hola buenas mi nombre es Cristian Veroiza vengo de Chile del geoparque de Quintalcura que esperamos que sea el próximo geoparque latinoamericano ¿de dónde? Chile Quintalcura de Chile bienvenida esperamos que sea el próximo geoparque en la red mundial muy bien nosotros trabajamos allá con comunidades mapuches quería saber cuál es el rol de las comunidades tradicionales indígenas en la estructura de gobernanza la estructura de gestión de este geoparque así es como viste muchos de estas comunidades tienen la administración de un geositio y trabajamos con ellos en temas de capacitación y siempre cuidando el entorno legal es una de las recomendaciones que doy siempre cuida el entorno legal en este caso siempre buscamos que sea su acta de asamblea el documento emisor de cualquier gestión que ellos requieran oye que queremos una capacitación en temas de inglés por decirte algo ah bueno genera una asamblea donde esté elegido presente porque con ello los socializas los incluyes y los empoderas entonces mediante esa acta de asamblea nosotros ya generamos la respuesta aquí le pido a Carles siempre se dan la lata y ahora más y nos mandan siempre los profesionales y estamos satisfaciendo la necesidad respectiva intégralos 100% porque al final del día ellos son los dueños del geositio y ellos tienen que ser los beneficiarios directos primarios del mismo y te deseo que tengas mucho éxito en tu gestión sí rector en una población indígena nativa aquí hay más lo que ha venido después como inmigraciones pero de la indígena tradicional hay poco sí sin embargo miren todo el estado de indígena todo México está escrito náhuatl México este pachuca este y encontramos gente que todavía es tlahuatlato náhuatlato perdón náhuatlato tlato es hablar que hablan náhuatl ya sabemos por ahí ni neki ni tlacos ni neki porque la integración con ellos es verdaderamente extraordinaria sí los hay en menor cantidad como dice la rectora más se da hacia la sierra alta y huasteca donde sí hay comunidades por ejemplo yo tengo funcionarios de la secretaría de turismo que ahorita no vienen no vienen de Mojica que primero hablaron náhuatl primero aprendieron náhuatl y luego aprendieron el castellano digo oye pues hablanos en náhuatl enséñanos para que nos vayamos se nos vaya quitando lo burro en ese contexto todo es que es increíble que México por ejemplo México es una palabra náhuatl que significa en el ombligo de la luna mexico muchos no lo saben pachoacán acasochitlán actopan huejutla huixotla molango molango viene de moli de mole lugar donde se bate de guisado de moli por eso por ejemplo hay un municipio almoloya viene de atl agua moli de mole y lugar donde remolina el agua o sea un lugar donde sale el agua y bueno así nos podemos ir cada sitio aquí México pilco y todas las colonias y demás en náhuatl necesitamos por supuesto darle ahí un pasito al náhuatl algún comentario o pregunta más nada nuevo todo usado sale a ver entonces vamos a ver si me permites carles a ver por favor corre geoparque geoparque comarca minera un geoparque es un área específica donde podemos encontrar sitios con importancia geológica biológica arqueológica y cultural lo que se puede traducir como patrimonio geológico este patrimonio puede ser utilizado para generar un desarrollo sostenible en las comunidades establecidas dentro y en los alrededores de un geoparque mediante programas turísticos productivos y sobre todo con programas de carácter científico y educativo de esta manera se puede y debe preservar el patrimonio natural biológico cultural y geológico de las áreas denominadas de esta manera la unesco al hacer nombramientos de geoparques busca comprender el desarrollo evolutivo de más de 4.600 millones de años de la tierra cambios climáticos del pasado evolución de fauna y flora así como el desarrollo evolutivo de la raza humana en diferentes espacios del planeta asimismo busca fomentar y hacer conciencia sobre la biodiversidad del planeta y promover las prácticas más adecuadas en educación turismo y desarrollo para preservar estos lugares en conjunto la unesco busca crear herramientas de desarrollo sostenible hacia los objetivos del 2030 conjuntando los esfuerzos en geoparques sitios patrimonio mundial y reservas de la biosfera el 5 de mayo de 2017 el proyecto Comarca Minera Geoparque Hidalgo fue inscrito en la red de geoparques de la unesco este proyecto fomenta la educación ambiental y la sostenibilidad del parque con investigación científica de primer nivel estrategias de geoconservación y didácticas aplicadas de ciencia de la tierra además del turismo y el geoturismo para ello se colabora con espacios naturales protegidos como reservas de la biosfera y sitios patrimonio de la humanidad en México el geoparque Comarca Minera abarca nueve municipios de Hidalgo Atotonilco el Grande Mineral del Chico Huasca de Ocampo Omitlán de Juárez Mineral del Monte Zingilucan Epasoyucan Mineral de la Reforma y Pachuca de Soto que en conjunto albergan 31 geositios para lograr y alcanzar los objetivos del geoparque y los del 2030 de la UNESCO se tiene el programa de socialización en el territorio de la comarca minera que convertirá este proyecto en un modelo para otros proyectos en México en este sentido hemos establecido una red de colaboración interinstitucional entre Secretaría de Turismo Federal Universidad Nacional Autónoma de México Geoparque Comarca Minera Pachuca Ciudad del Conocimiento y la Cultura Instituto de Capacitación para el Trabajo Consejo Consultivo Ciudadano Hidalgo Crece Contigo y el Gobierno del Estado de Hidalgo La Comarca Minera desde ahora resalta a nuestra entidad a nivel internacional y nos prepara para explotar las vocaciones propias de los municipios y las comunidades involucradas acciones que en conjunto fortalecen al Estado y que confirman que Hidalgo Crece Contigo El próximo 9 de noviembre en unos días más a Panamá precisamente Lalo nos va a recibir estamos nominados por la Asociación Mundial de Periodistas Turísticos en el rubro de Turismo Responsable y entre otras cosas por supuesto tiene que ver el tema del Geoparque solo me resta decirles que los invito a que visiten el Estado de Hidalgo pero que lo visiten con los sentidos porque Hidalgo se ve y se ve a colores en esas calles adornadas con tapetes y colgantes multicolores en sus tenangos son bordados porque Hidalgo huele huele a café a limones a naranjo a ese rico pan de horno de leña porque Hidalgo sabe sabe a barbacoa a chinicuiles a escamoles a sacahuila paste porque Hidalgo se oye en el canto de sus aves únicas en el mundo en sus melodías en sus canciones porque Hidalgo se siente en la tibieza de sus aguas termales pero sobre todo en la calidad y calidez de los hidalguenses visiten Hidalgo muchas gracias bueno pues le queremos agradecer a todos ustedes por su presencia y le queremos también entregar un reconocimiento al doctor Eduardo Javier Baños por su participación en este seminario muchísimas gracias lo recibo con muchas gracias con mucha respuesta aplausos también reconocer por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de tantos años a César el Dama nos vamos a encontrar en este seminario que también nos vamos a encontrar en este seminario que también nos vamos a encontrar en este seminario muchas gracias y nos vemos en la siguiente la siguiente sesión va a ser una sesión que va a ser en Oaxaca hoy el primer geoparque de México es este no hay ningún problema en Oaxaca también a finales del mes de noviembre vamos a tener un curso de geoeducación de veintitantos ya seguramente nos darán información en la página del seminario y del no sé ya ah perdón bueno les entonces la siguiente sesión será en Oaxaca en el marco de la reunión de geomorfología de la reunión nacional de geomorfología y del segundo simposio nacional de geopatrimonio y geoparques justamente entonces el curso de geoeducación será parte de este de las actividades del seminario entonces si están ustedes por Oaxaca y si no pues también vayan para ir por allá y les agradecemos mucho a todos su presencia y hasta la próxima bueno este aprovechando el momento también queremos invitarlos bueno primero recordarle a al doctor que tenemos pendientes e intercambio entre los dos geoparques para que hagamos el recorrido tanto a Oaxaca y ustedes nos acompañen acá en el geoparque e intercambiemos este conocimientos verdad y experiencias y segundo que vamos a tener precisamente en el estado de Hidalgo el encuentro nacional que hace la UNAM anualmente y ahora es Hidalgo el estado lo va a manejar y vamos a tener un espacio muy importante en el cual el hilo conductor es el 20 de noviembre es precisamente el geoparque entonces los esperamos allá va a haber una conferencia y un prácticamente un conversatorio un diálogo que va a ser este Carles el doctor y esperamos que acepte nuestra invitación para que nos acompañe si se pueda redondear esta presentación allá allá también vamos a tener del 6 al 9 de noviembre el coloquio el coloquio internacional de patrimonio inmaterial a nivel a nivel mundial vienen de varios países y en este coloquio se va a presentar precisamente este decidieron y peleamos porque fuera Hidalgo la sede porque el último patrimonio que se obtuvo de patrimonio cultural inmaterial es precisamente la charrería entonces va a ser una especie de participación de varios países y un tema que se va a llevar que va a ser como hilo conductor es precisamente la charrería dentro de este coloquio y va a ser en la ciudad de Pachuca y vamos a el día 7 y 8 y el 9 de noviembre y vamos a terminar a clausurar y las conclusiones van a ser en Tepeapulco precisamente en el convento donde Fray Bernardo Sagún escribió a partir de los informantes la historia general de las cosas de la nueva España entonces memorias del mundo se llama memoria del mundo este nicho de la UNESCO y están cordialmente invitados les agradecemos muchísimo su atención verdad y gracias pues aplausos muchas gracias gracias un poquito tiene que estar bien darle un poco de la palabra gracias 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 gracias